El duro que va a ser salido, el duro que va a ser salido, el duro que va a ser salido, en tu lado vamos a un lado. En el oro que dio, en el venido a gringo, en el alberto que esta la acabó. El duro que va a ser, la cofumada lo va a traer, la abatrada de más grande que querés. Y decirle que se siente que ella es tu mamá. Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar. Y decirle que se siente tener en casa a tu papá. Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar. Y decirle que se siente tener en casa a tu papá. A Mesí lo vas a ver, la copa que va a caer, Maradona es más grande que Pelé. Y decirle que se siente tener en casa a tu papá. Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar. Y decirle que se siente tener en casa a tu papá. Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar. Y decirle que se siente tener en casa a tu papá. Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar. ¡Gracias! 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 Gracias.